¿Quién se atreve a poner el dedo en la llaga? Que me vuelvo a España. No aguanto más. ¿A España? ¿Y qué vas a hacer allá? ¿Llevar tus votos a las productoras diciendo, triunfé en Argentina? Dos actores. Toma. ¡Vete a escarí! ¡Vasco mierda! ¡Haz carichasco! ¡Carrasco! ¡Cacatúa! Uno vasco. ¡Hala, ya sabía el catalán! El pantumácat, la murneta y la pela. La pela, ¿qué importa eso? El otro catalán. Estoy embarazada. ¡Mierda! Yo dije lo mismo. Perdidos en Argentina. Cuando te vi ahí arriba no lo podía creer. ¿Qué haces, gallego? ¡Joder! Gallego, gallego. Como si en España todos fuéramos gallegos. ¿Y acaso ustedes no creen que Sudamérica es todo un país y que somos todos sudacas? Aliados con un profesor loco. ¿Qué están haciendo? ¡Profe! Tenemos que hacerlo. Aunque sea en el fondo de mi casa, pero tenemos que hacerlo. Bueno, votemos entonces. Y un puñado de estudiantes... ¡Vale, gallego! ¡Vale! ¡Vale, gallego! ¡Juntame! ¡Cabrones! ¡Le faltó la cara, eh! Se atrevieron a poner el dedo en la llaga.